Vamos a ver... ¡Ja! ¡Falla! ¿Por qué te hizo una intercepción artística? Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo capítulo más de Catanzosa Dream Team. Este es Ben y vamos a ver un partido especial, carambas. Vamos a traer este equipo, que es mi equipo principal, modificado, modificado por completo. Una pequeña edición, ya todos lo saben. Este es... Obviamente ya saben quién es el muchacho que va a estar apareciendo aquí. Mientras que de este lado, del otro lado, tenemos a Jeff. Muchas gracias. Ha sido miembro del canal. Me pidió un partido para su canal. Entonces de aquí vamos con todo gusto, carambas. Vayan a ver su canal. Yo de hecho voy a ir a verlo porque quiero saber que... Los dos somos de México. ¡Wow! No sabía. Este... Vamos a este... Quiero ver este... Su parte, ¿no? Lo que él estaba pensando, ¿no? Cuando estábamos jugando, carambas. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Este va a tomar el lugar en lugar de otro partido del día y demás. Entonces, vamos a ver qué tal nos va, carambas. Hay una restricción de S30, nada más. Y, obviamente, me parece que eso es todo. No funciona muy bien este jugadorazo en este equipo. Porque no es europeo. Creé otro, pero el otro... Me faltan balones. Entonces, ahí lo tenemos, señores. Al fabuloso 001. Que sí lo utilizo para algo en particular, la verdad, ¿eh? De hecho... Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Konichiwa. Me voy a acostumbrar que esté de este lado, carambas. Ah, empieza él, sí es cierto. Empieza él con el balón, me lleva. Entonces, vamos rápidamente con Schneider. ¿Por qué es Schneider? Porque... Quiero gastarme su estamina, nada más. ¿Qué portero trae? Ah, ese muchacho. Tiene el full body stand. Pero no me molesta, carambas. Entonces... Obviamente traemos... Jugadores un poquito diferentes a lo que antes traía. Ahora se está enfocando más en verde mi equipo. Entonces... Dejemos en fuera de lugar. Cuidado, cuidado. ¿What? Mi defensa no salió para nada, carambas. Pero bueno. Entonces, Juanito Díaz, no. Aquí no va a hacer nada. Lamentablemente. Obviamente, Miguelito tampoco va a hacer nada. Me parece que está cargando fútbol extremo ahorita, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle X. Mira, vean cuántos bonds, cuántos latentes tiene. Entonces, no es la mejor situación, carambas. Para este Díaz. Ven, eso es todo. Entonces... ¿What? Se activó este Schmidt. Cuidado, cuidado aquí. No, 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 no. Nunca. Nunca. Leven Pass no va a pasar. 33.000 está bastante alto, ¿eh? 33.000 está bastante alto, la verdad. Pero no debería de pasar ese Pase. Y si intenta bajar el balón, tampoco debería de poder. Muy bien. Va a atrapar. Entonces, me está consumiendo mi estamina nada más el muchacho. Vamos a tener que hacer unos cuantos cambios en el medio tiempo, carambas. Schneider no me molesta. Y la ardilla tampoco me molesta. Doble drible me parece que es más que suficiente. Pero, me gusta abusar de este Juan Díaz. Porque, ehm... Porque, ehm... Número uno gana, este... ¿Cómo se llama? Gana 15% por cada enfrentamiento. Pero también les baja 15% a sus oponentes. Entonces, lo que normalmente siempre hago es al principio del partido darle el balón a él. Y enfrentarme inmediatamente contra sus dos delanteros del oponente. Y después ya, este... Mandar el pase con este Schneider. Y gastarme en la estamina de Schneider. Creo que estoy haciendo mi técnica de ahorita, querambas. Vamos a ver. Radunga. Uh, Radunga me puede quitar el balón, eh. Tiene un Saint Master, querambas. Vamos arriba con este... Pierre. Muy bien, la tiramos. Con Pierre para que el balón le caiga a este Juan Díaz. Desafortunadamente Díaz no va a hacer absolutamente nada. Se va a tener que enfrentar contra este... Ah, no, sí. A ver si pasa el balón. Sí, no, no iba a pasar. Es muy débil este Díaz. En este equipo al menos es muy débil. Uh... Cals. Actívate, actívate. Ah, no se activó, me lleva. No me bloqueó nada y... De ninguna forma va a pasar por aquí, eh. De ninguna forma va a pasar por aquí este muchacho. De ninguna forma. Ni tirando, ni... Ni pasando, ni driblando, de ninguna... Tal vez tirando, tal vez sí. Pero no creo, la verdad. No, ni el pase. ¿What? Increíble. ¿Por qué esto nunca me pasa a mí? Bueno. Aquí viene. Vamos con este muchacho. Por encima... ¿What? Estaba en fuera de lugar, no te creo. Yo vi aquí abajo que me estaban deshabilitando. Bueno, ni modo. Híjole. Para eso me sirve este... Un jugador en particular. Creo que vienen las stats de Díaz, pero... No las voy a poder mostrar desafortunadamente. Más claro, porque me gusta utilizar los pases blancos, ya saben. ¡Matrika! ¡Oh, no! ¿Por qué aquí se alcanza a meter este muchacho, eh? Quiere mandar el pase. No lo sé. ¿Por qué el pase? ¿Pero con quién va? ¡Kokutus! ¡Drive and Pass! Muy bien. ¿Va con Rafael? ¡Ju-joo! ¿What? Creo que no le convenía a eso, la verdad. Si tú dices Jumping Fire Wally... O sea, ¿vean con qué stats pasó a este... A Gentile? Y este es 100% seguro que va a ser balón alto. Si lo tira desde ahí, no tengo tampoco ningún miedo. Este balón debe ser mío, 100%. Sí. Todo muy raro hace rato que Gentile no le podía quitar el balón. A ese Schneider. Pero bueno. Se acabó el tiempo. Y el segundo tiempo es nuestro, que nada más desafortunadamente... Sería honesto. Normalmente en este cambio, hago este cambio de aquí por acá. Ah, pues vean el equipo también. Traigo a estos tres jugadores que me están dando las tres cohesiones verdes. No, este... O sea, me están ocupando espacios realmente. ¿Por qué lo trae, azul? Bueno, sí, me conviene traer a estos dos delanteros. Cuando traiga la tente a este muchacho... Este calce nada más lo traigo porque da 2% europeos y 5% Schneider. Entonces, por eso... 4% de Schneider... De este Crawford. El 3%. Este muchacho es bastante fuerte. Schneider está a este lado y debo de traer doble barrida. Sí traigo doble barrida. De este lado también trae doble barrida. No conviene más de este lado. Voy a hacer este cambio. Levy me molesta que se esté comiendo la estamina de este... De este Gentile, la verdad, eh. Uy, cuánta... Nomás para que lo vean, caramba. Nomás para que lo vean, lo voy a dejar. Porque normalmente aquí hago el cambio de este por este de aquí. Una vez que ya desbufé... O más bien, este... Los nerfé a sus delanteros. Que normalmente me enfrento contra los dos. Y, pues, pasa, ¿no? Realmente pasa. Entonces, quiero ver que vean esto. Después de haber hecho eso, ya, este... Lo cambio. Este... Lo cambio... ¿Mapoleón? Eh... Por este... Mario Goze. Entonces, aquí vamos con este... Bonito Díaz. Y nos enfrentan... Ah, me quería enfrentar contra los dos, pero bueno. Aquí lo voy a pasar. Y además lo voy a bajar 15% a ese Snyder. Sin ningún problema. Me voy a echar para atrás para ver si me puedo quitar a Napoleón de encima también. Ya, con esto tengo 15%. Uy, pero voy a avanzar más, voy a avanzar más, sí es cierto. Ah, voy a avanzar más de lo normal. Entonces, ¿voy con una pared? No, ni así funciona. Eh, ahí hay el detalle. Este... ¿Cómo se llama? Este... Está bien posicionado este Napoleón, ¿eh? Y también este... Este muchacho. Puede ser triple drible aquí, ¿eh? A ver. Uy, fútbol extremo, ¿eh? Aquí ya, ya valí. Me parece que ya valí aquí. Oh, bueno. Lo puede detener este Kevin Schmidt. Oh, venga, venga, Kevin. Venga, gentile. Ah, estoy muy fuera de lugar. Ah, genial. Olvídelo. Actívate, actívate, actívate. Muy bien, activado. Y se está perdiendo su fútbol extremo, ¿eh? Está perdiendo su fútbol extremo. Por eso recomiendo que no utilicen el fútbol extremo más que cuando estén ya... ¡Ah! No, estoy fuera de lugar, mi yo. Y además se metió este... Radunga. Sí, no, me equivoqué. Muchos fuera de lugar estoy teniendo, carambas. Muy mal mío, muy mal mío. Pero bueno, al menos yo no utilicen el fútbol extremo y este... Pues listo. Tal vez me debería haber enfrentado contra este Rafael, la verdad, ¿eh? Uy, cuidado aquí, ¿eh? Que este balón puede ser 100% nuestro. Yo digo que... No, no creo, no, no. Pero igual vamos a utilizar la intercepción. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizo eso? ¿Por qué lo utilizo eso? ¿Sabe que me tengo que gastar el fútbol extremo? Digo, el... El estamino de este muchacho, carambas. No, yo nada más me quería enfrentar... No me quería enfrentar contra este... Nada más me quería enfrentar contra este muchacho. ¡Uh! Si la tiramos, podemos... ¿Cuánto llega? 30.000 mi... Mi Levi. No llega a los... A los 33.000 de él. Doble Lovington. Vamos a ver. ¡Uy! Me lleva. ¿Falta? Empate. ¿A mí? ¿Crufford? Venga, Crufford. Y pues aquí ya se acabó esto, carambas. No tengo fútbol extremo. Pero sí puedo estar bajando el balón a cada rato. Haciéndome el autopase para gastarme la estamina. ¿Qué es lo que debía estar haciendo? ¡Ah! ¡Diablo! Es otro me va a alcanzar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está bien! ¡No voy a alcanzar! Así que voy a tener que tirar de una vez. A ver si no me alcanza. Espero que no me alcanza. Venga. Se me alcanza a Meldi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero no tiene el bloqueo. No tiene bloqueo. Genial. Lo que podría hacer aquí es mandarme un pase de la nada. ¡Ah! ¡Falla! Aquí va, valió. ¿Por qué utilizó la intercepción artística? ¿Debíais me debería haber utilizado la barrida? ¿O se utilizaba el drible? No tengo... No se llena mi fútbol extremo, ¿eh? No se llena, carambas. Verde contra azul. Deberíamos de poder, carambas. ¡Sí! Hasta el minuto 40, carambas. ¡Yoshar! No, no lo se lo voy a poner. Se va a ver muy arrogante, ¿no? Venga. ¡Redungue! Este es el último balón. Tiene que ir directamente con Napoleón, la verdad, ¿eh? Pero vamos a sorprenderlo, a ver si... Si con la intercepción flameas. No tiene intercepción, es este Schneider, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no. Uf, no lo detuvo. Sí, tenía que ir directamente con este... Con este muchacho. Se acabó. ¡Arigato! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas, muchas gracias por el partido. Quiero ver... ¿Qué fue lo que pasó por ahí? ¿Por qué, este...? ¿Por qué hice el autopase con el Schneider enfrentándose contra este Kals? No lo debió de haber hecho. Me parece que era la mejor opción enfrentarse a Kals directamente. Le pudo haber robado la barrida. Pudo haber activado el fútbol extremo. Pudo haber, este... Hecho varias cosas en lugar de hacer el autopase, carambas. Entonces, quiero ver qué es lo que estaba pasando por su mente. Váyanse al canal de Jeff. Lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Muy, muy buena persona. Me ha apoyado bastante. Es el que me hace los... El fondo de pantalla y demás. Entonces, es muy, muy chido, la verdad. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias por el partido. Estuvo bastante parejo. No pude mostrar a Juan Díaz, desafortunadamente, el 100%. Pero, eh... Les voy a mostrar, les voy a mostrar. ¿Por qué no? El otro equipo que... Donde... Si este... Está Juan Díaz, carambas. Y está un poquito más, este... No elaborado, pero sí está un poquito más... Eh... Mejor el equipo, carambas, entre comillas. Eh... Este es el equipo. Obviamente, los Bons son lo único que le dan a este Juan Díaz. 8.5%. Eh... Obviamente, aquí tengo 4% para los alemanes. Para los verdes. Y 2% europeos. Eh... Este Kals da otro 2% europeos. Y 5% y Schneider. Entonces, es por eso que... Este Juan Díaz como que no queda muy bien. Pero me da chance de que en el medio tiempo haga esto. Y... Ahí se viene otro 3% más, carambas. Entonces... No es... No está tan mal, la verdad. No está tan mal. Para aprovecharme de sus delanteros. Insisto, me enfrento contra los dos delanteros. Intento... Intento enfrentarme contra los dos delanteros. Doble dribble. Normalmente nunca traen, este... Barrida. Y, pues, les bajo el 15%. Y este muchacho se guste al... Ese 30% que es... Bastante, bastante bueno, la verdad, eh. Y acá está el 15% de la presión. Nada mal. Nada mal. Desafortunadamente no... No incluía el portero. Pero bueno. Este le hubieran puesto un 5%. Un 5 porcar, la verdad, eh. Pero bueno. Eh... Donde está el equipo. Donde está el equipo. Este es el equipo. El otro equipo que puedo estar trayendo. No está tan mal, la verdad. Tiene bastantes bonds. 17% de bonds. No está tan mal. Eh... Me falta... Me parece que me falta un delantero bueno. Que tenga... O sea, no digo que este sea malo. Pero un delantero de clubes tal vez podría ser este... Rivaul. Que entre aquí. Para activar este... Este bond de acá. Es 1.5 porque tengo a Radunga. Entonces... Y aquí este Juan Díaz. Sí se vuelve un poquito más fuerte. También me encantaría cambiar a este de aquí. Y a este de acá. Eh... Rafael. No es... No viene nada mal aquí. Rafael. Eh... De este lado podría ser... Algún otro jugador verde. Pero, eh... Un Shester verde no me molestaría aquí. De hecho, el Shester de clubes no es mala idea, carambas. Y cambiar aquí a este... Hugo. De hecho, eh... Pequeña novedad, carambas. Me salió en la... Mezcladora. Me salió en la mezcladora. ¡Wiii! A este muchacho. Pero, pues, ya tengo a este... A Margos verde. Entonces... Como que este ya no entra. Pero entra en el de clubes. No está tan mal. Entonces... Perfecto, carambas. Entonces, este equipo más o menos funciona mejor. Eh... Müller llega un poquito más que este... Gino Hernández. Gino Hernández llega a 30.000. Este Müller llega a 31.000. Con el fútbol extremo. Y sí le tiran desde abajo. Entonces... También hay ahí el detalle, carambas. Pero por eso no lo utilizo. Porque no estoy utilizando a Gino Hernández. También me faltan balones para este lado. Porque todos mis balones los he dado a los equipos... Que hemos estado utilizando para los videos. Que son bastante divertidos, la verdad. Pero bueno. 16.000. 20.000. Vean a cuánto llega. 20.000 de tiro, carambas. 16.609. O sea, no son tan mal. Este también tiene lo del matchup, ¿no? Tres veces. Dos veces. 20%. Este es 30%, carambas. Pues no está tan mal tampoco este... Este muchacho. No está tan mal. Pero pues... Obviamente hay cosas mejores. Aquí obviamente tengo que hacer otros cambios diferentes. Porque si saco a este muchacho en el medio tiempo. Vean. Se pierden las... Las cuestiones. Pero me acabo de dar cuenta que si puedo hacer esto. Y luego le cambio las... Cinco más azules. No japoneses. Uno, dos, tres. ¡Ah! Se pasa. No, olvídenlo. Pues tengo que cambiar a este... A este muchacho de acá. Que dice que es menos. Pero obviamente por el 50%. Sube mucho, mucho más que este Fedrix. Pero bueno. Ahí está Juan Díaz para ustedes. Yo creo que voy a jugar otro partido con este Díaz. Tal vez sin... Sin Team Skills. Para que vean qué onda. Y pues... Ver ya en bruto qué tan bueno es, ¿no? Porque con Bons obviamente yo no tengo los Bons necesarios. Ni nada. Insisto. Me encantaría traer a Rafael. A Rafael por acá. Luego metemos a Goze. No estaría mal. Pero bueno. Ni modo. Espero les haya gustado el partido. Jeff, un saludo para él. Muchas gracias por el partido. Y pues... Dejen su like. Comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho. Insisto, les sale gratis. Y por mientras yo me despido. Hasta luego. ¡Échenle ganas!